Más gloria, ¿a quién quieren bailar eso? ¿A quién? ¡Se le van a dar un fuerte! ¡A ver, no salte aquí abajo! ¡No salte arriba abajo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No sea caliente, señor! ¡No salte aquí abajo! ¡Vamos, Claudia! ¡Dale, fuerte aplauso, Polinesios, vengan a esta noche! ¡Minarias, Claudia! Por favor, tengo el micrófono. ¿Usted la duele en el micrófono de esta noche aquí en La Rica? Siempre lo doy Don Yvador y el público dice algo. ¡El beso! Yo soy de Alí, que espero que me apoyen esta noche. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Muy buenas noches a todos, veo que el apoyo del pelado es muy poco. Creo que ustedes ya me conocen, he estado acá en el camicas de Areca, pero vuelvo a repetir que esta es mi primera vez. Yo sé que ya lo he dicho, pero es mi primera vez con un gran animador y compañero de trabajo como ese pelado hombre. Y la verdad que él se merece un beso, aunque su apoyo no fue tanto como él me habló ahí en Camarito, me dijo, oye, me van a apoyar, vas a tener que darme el beso. Fue muy poco el apoyo, se lo voy a dar igual. ¿Se lo doy o no? Que no sea tan barato, la gente de Areca tiene que apoyar al pelado, vamos, dice, el beso. Lo escuché claro, esto no es truco. Yo creo que le conviene escuchar claro, eso es lo que creo yo, pero se lo voy a dar igual, aunque lo veo un poco transpiradito, no sé qué le pasó a este niño. pero bueno ¿dónde se lo doy? esa es la pregunta ¿dónde se lo doy? ¿entonces? ¿dónde se lo doy? ¿y vos no te gustaría darse la voz? yo te comprometía ¿dónde se lo doy? ¡alseñado! ¡alseñado! ¿es más pelada? ¿es más pelada? ¿y cuál pelada? es la única que conozco esto ¿o tenés algo más pelado? ¿qué tenés pelado? ¿en la boca, no? no, pelado no pueda si no te quedaría feliz